hola 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 cómo están amigos nuevamente aquí andrés rodríguez saludándolos nuevamente estamos aquí dentro de ser dentro de muy poco tiempo ya estamos en lo que es el fin de año no verdad y muchos de ustedes pues ya cada uno a su propia manera pues este va a despedir el año cuál es la manera que tú lo vas a hacer no lo sé pero yo sí tengo la mía y te puedo decir que una de las cosas que quiero poner en práctica es el agradecimiento el agradecimiento es básico es fundamental en las cosas diarias que hacemos la verdad no debemos esperar una fecha como hoy o un día importante cuando lo podemos hacer te cuento que el agradecimiento es una virtud positiva porque te hace ver la luz en aquello que puede ser oscuro si conozco muchos amigos que me han comentado y me he dicho agradezco por esto agradezco por lo más simple por la comida que tengo por el bocado que me sirvo por las personas que están a mi alrededor agradezco porque tengo un lugar en la noche donde dormir por las cosas más sencillas de la vida no verdad ya agradezco porque tengo un trabajo agradezco porque tengo un pequeño emprendimiento el cual me permite satisfacer mis necesidades inmediatas agradezco por la persona que está a mi lado por mi pareja por mis hijos agradezco por el día que me regala la vida que me regala Dios según sea tu forma religioso filosófica de ver la vida amigo no te olvides de agradecer por todo esto no te olvides de que el agradecimiento es una virtud que justamente te abre a lo positivo no verdad tú quieres reinventarte tú quieres ser mejor empieza primero agradeciendo y qué mejor manera haciéndolo desde ya si unas unas horas antes unos minutos antes o unos días antes de empezar el año nuevo no necesariamente tienes que esperar a que sea el 1 de enero del 2021 lo puedes vivir ya yo ya lo estoy viviendo a mi año nuevo para mí yo ya estoy en el 2021 porque yo ya me proyecté yo ya lo vi y estoy trabajando por mis metas estoy trabajando para que esas metas que estoy haciendo con la voluntad de Dios y con la dirección de la vida todo surja no sin olvidarme obviamente de los demás sin olvidarme de que debo estar conectado espiritualmente sin olvidarme de que debo ser una persona también de bien no verdad no enfocarme solamente en lo material no verdad no enfocarte solamente en la riqueza de lo que tú puedes ver de lo tangible no recuerda que la abundancia y la riqueza es también lo que tú llevas adentro y te felicito si tú tienes mucho que agradecer y mucho que te da ya eres una persona rica solamente lo que debes hacer es reinventarte de tus pensamientos y trabajarlos para que esos ese poder mental sea de ti un hábito y puedas conseguir un trabajo o una actividad que te permita emprender y cumplir tus metas de todo corazón andrés rodríguez inglés coach te desea un venturoso y un mejor año 2021 así que de la forma como lo quieras ver de la forma como lo quieras sentir te deseo el mejor de los años